Música 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 Te voy a matar Ahí estas Muere 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 Me lleve la primera Kill Vamos con el segundo El que esta en la casa camper Digo en la casa En la casa del pecho roto Ahí estas Música 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 No me ve Con la espalda Para el dolor de cabeza Música 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 Y tambien a este canal Llamado El Kibii Suena rarito ese nombre no cierto Pero Según el transcurso que vaya subiendo videos en este canal Les estare explicando Por que razón me puse tal nombre Música Música Y como es mi primer video Voy a comenzar jugando Free Fire Música Así que vamos con todo en la primera partida Vamos a estar listos Comencemos Primero tienes que elegir un personaje Ok, estamos aquí en la primera partida Uy no, estoy algo nervioso Todos son unos cobardes Porque la verdad no sé dónde caer Vamos a caer en pi Mejor me largo de aquí No quiero morir al comienzo A ver, a ver, a ver Que encontré ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ay no, 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 no ¡Corre Eddy, corre! Me dijo así con el miedo ¡Ay! No Mejor retrocedo Lo que si no, voy a morir Netamente este canal se va a dedicar Para videojuegos Así que espero que Me apoyen con todo Este año reventamos Espero llegar En poco tiempo A los 100 mil Pero mi meta ahorita Es llegar a los 10 mil seguidores Así que apoyenme Suscribiéndose en este canal Y también quiero que me sigan En mis redes sociales Que estará en la descripción Son cheveros ustedes Cuento con todo su apoyo amigos El compa ya no me sigue No, ya Estoy más solito No tengo nada Vamos a la casa A ver que encontramos ¿Quieres que te encuerde? ¿Que te desvista? ¡Allá hay guerra! Nadie me matará ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Por qué me mataste? ¡Uy no! ¿Qué pasó ahí? ¡Kibby! ¿Qué pasó ahí? Me mató Para el colmo Ni siquiera hice una sola kill ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Vamos a caer! ¡Con todo! ¡Ay! Por el poder de Thanos Bríndame tu fuerza Aquí se viene la auténtica guerra Te voy a matar Al que está en el granero ¡Ahí está! ¡Muere! 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 ¡Me lleve la primera kill! Vamos, vamos con el segundo El que está en la casa camper Te digo En la casa En la casa del techo roto Yo te vi por aquí ¡Ah! Estás por aquí Estás aquí Y no me ve ¡Pon la espalda! ¡Ah! Me llevé a los dos ¡Pam! 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 ¡Soy Auron El pistolero! Vamos a buscar Gente Vamos a buscar A esas pequeñas ratas Que están en su guarida Como esos castores Topos Como esos topos Que van por el subterráneo ¡Ahí te voy! Eh ¡Ay bestia! Ahí estás Ahí estás ¡Uy! ¡No! ¡Le reventamos la cabeza! ¡Ah! ¡Pinche mina! ¡Pinche mina! ¡Maldito negro! A ver, a ver ¿Te atrapé o no te atrapé? ¡Ay no! ¡Ya se escapó que! Hagamos bulla Para que diga No, aquí está Aquí hay gente ¡Tengan huevos! ¡Defiéndanse! Eh Asoma tu cabeza ¡Ahí ves ya! ¡Me dejó a poca vida! A ver, a ver, a ver Eh Asoma tu cabeza Y te haré comprar salandrilos Para el dolor de cabeza Bueno Ya se fue a la tienda Que se compre sus salandrilos Lo siento hijo Tenía rabia Y tuve que asesinarlo ¡Te mato! ¡Miren! Este globo Donde hay el globo Hay gente Porque Bota paredes Así que ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Señor Alok! ¡Corre! Dijo no Ay, bestia Pinche granada ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te maté! Mmm Creo que era el Señor de las nieves Porque estaba con su ropa blanquísima ¡Oh! Esto es algo macabre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chinga! ¡Come on! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Y te destruyo ¡Ja, ja, ja! Nos llevaremos la Monster Vamos a pisarlos Vamos a pisarlos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Los voy a matar! ¡Los voy a atropellar! Estás drogándote ¡Ja, ja, ja! ¡Sparo a la cabeza! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Arrancale! ¡Arrancale! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Pinche batería! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Encontré a uno! ¡Oh! ¡Muérete! ¡Piérdete! ¡Corre! 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 ¡Correle! ¡Aaah! ¡Joo! ¡Dónde pone el ojo pone la bala! ¡Nos llevamos a dos ahí mismo! ¡Qué buenísima! Bueno... ¡Aunque al uno lo mandé a volar! ¡Corre respectiva! ¡No fuméis la lechuga del diablo! ¡Por favor! ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡No hay nadie por aquí! ¡Ay, mira! Aquí dejaron loot. ¡Encuentro esto misterioso! ¡Bastante loot! ¡Ay, bestia! ¡Aaah! ¡Lo mandé a dormir! ¡Pito! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Wow! ¡Vamos ocho kills! ¡Vamos ocho kills! ¡Buenísima! ¡Veamos si podemos encontrar a más! ¡Ocho kills! ¡Mmm! ¡Más doce vivos! ¡Completamos 20 kills! ¡Ay! ¡Me dispararon! ¡Por fin tendré mi venganza! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Fin! ¡Bomachis! ¿Qué defraudación? ¡Denme mi dinero! ¿Y este qué le pasa? ¡Asoma tu cabeza! ¡Aaah! ¡Pucha que sed! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pinche Danger! ¿Por qué? ¡Pinche Danger! ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¡Danger! ¡Danger maldito! ¡Pero esta me la pagas, Danger! ¡Más ya le estuve por reventar su cabezota! ¡Por eso no es bueno luchar cuando el Danger está cerca! ¡Buenísima! ¡Llevamos la partida! Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video Así que apoyenme suscribiéndose en este hermosísimo canal ¡Uh! Sin nada más que decir Nos vemos en el segundo video O en el siguiente video Así que ¡Adiós! Los quiero a todos Los que me han estado apoyando Este mes ¡Uh! ¡Adiós! ¡Los quiero a todos! Los amo a todos ¡Bye, bye! ¡Je!